Vuelven las acciones al fútbol nacional con el torneo Guardianes 2021 luego de casi un mes de espera. Todos los equipos vienen con el mismo objetivo, ser el campeón en la edición número 50 de los torneos cortos en el balompié mexicano que arranca este próximo viernes. Nuevo año, nuevo torneo, nuevo reto para todos, así es como se jugará la jornada 1. En el primer partido habrá una cara nueva en la dirección técnica del equipo camoptero. Nicolás Lacarbón tendrá como reto ganarle a uno de los semifinalistas el torneo pasado. Nada más y nada menos que las chivas dirigidas por Víctor Emanuel Bucetich. El estadio caliente ubicado en la frontera tiene una deuda pendiente al no clasificar a la siguiente fase del torneo Guardianes 2020. Pablo Guedes y sus Xolos buscarán conseguir los tres primeros puntos ante el subcampeón de los Pumas dirigidos por Andrés Dilini. El equipo Sensación de Sinaloa, quienes tendrán la oportunidad de ser el único partido en recibir afición en el Kraken, quieren dar un duro golpe de autoridad, esto ante los Rayos de Necaxa, quienes hilaron seis victorias en el torneo pasado y que los ayudaron a meterse a la reclasificación. Los Zorros del Atlas no podrán jugar con su reciente contratación estrella de Julio Furch por lesión. Se medirán ante un Monterrey renovado y guiado por Javier Aguirre, quien regresa al fútbol mexicano luego de dos décadas. Y el partido atractivo de la jornada sin duda es el que se jugará entre los felinos. Tigres de la mano de André Pierre Guignac, quienes revancha ante los Esmeraldas de Nacho Ambriz, quienes alzaron la copa el pasado 13 de diciembre. Las Águilas de la América desean seguir siendo los máximos campeones del fútbol mexicano. De la mano de su nuevo técnico Santiago Solari, tendrán como primer reto vencer al Atlético San Luis, quienes pretenden hacer un mejor torneo que el pasado. Hernán Cristante regresa al Baquillo del Infierno para dirigir nuevamente al equipo de Toluca. Se medirán ante unos gallos blancos que al igual que San Luis, pretenden hacer una mejor participación en el certamen. El equipo lagunero también mantiene su misma escuadra, aunque con cuatro nuevas contrataciones. Buscarán conseguir los primeros puntos del torneo frente al conjunto de la máquina de Juan Reynoso, ex técnico del Puebla y que pretende romper los 23 años de sequía como campeón. Los tosos del Pachuca se quedaron a nada de entrar a la fiesta grande del fútbol mexicano el año pasado. Por eso, buscan redimirse frente al conjunto de los bravos de Luis Fernando Tena. Estos son los grandes encuentros que nos esperan este próximo viernes. Todos con diferentes mecánicas, pero con un mismo objetivo, ser el campeón. Y los invitamos para que estén al tanto del fútbol nacional e internacional en nuestro portal web www.dimastv.com para que se estén bien informados. Además, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecerán aquí abajo. Soy Luis Guzmán y esto fue una nueva edición de Los Ecos del Deporte. Nos vemos en la siguiente.